Cleto Reyes, la mejor de todas Estuvimos presentes en la clase masiva de boxeo con la participación de Juan Manuel Dinamita Márquez y varias figuras emblemáticas del boxeo mexicano. Todo esto se llevó a cabo en la explanada municipal de Catepec de Morelos. ¿Y tú participaste en esta clase masiva de boxeo? Queremos saber en los comentarios. Un saludo para todo el equipo Cleto Reyes, un abrazo para todos.